Estuvimos participando en la reunión de la Cámara de Diputados por la institucionalización del Congreso Nacional de Diles. Fue una demora muy prolongada a la espera, pero al fin y al cabo felizmente salió. Se aprobó por unanimidad, 88 en 88 presentes, y bueno, después siguieron tratando el articulado. Algunos artículos tuvieron las modificaciones, pero en realidad lo que importa es que al fin, en Cámara de Diputados, salió afirmativo. Ahora pasa al Senado y vamos a ver qué pasa, que esperemos que también, por el acuerdo previo que hay, por el acuerdo político, salga favorable. ¿Cuánto cambia esto? ¿Qué le suma a ese trabajo y a la presencia de los ediles departamentales? Bueno, esto le da una importancia institucional, ¿verdad? Así que, como el Congreso de Intendentes, ahora vamos a tener esa potestad. Y como hasta ahora, desde años que venimos luchando, que muy bien le hizo la introducción el diputado, que fue Edil por años, el RT, del Partido Nacional, hizo una retrospectiva desde cuando empezó la mesa del Congreso hasta los días de hoy. Y bueno, todos marcaron la importancia que tiene el Congreso, y en tal sentido, también esto que valoriza un poco más la función del Edil, que hoy por hoy solo reconocen que es el primer escalón, que somos importantes, que la gente va a golpear en la puerta de los ediles, pero en la práctica no se estila darle el valor que tienen los ediles. Ahora esperemos que con esto sí. Va a cambiar mucha cosa, ¿verdad? Porque ahora el Congreso Nacional es una organización civil, ahora pasa a ser institucionalizada, bueno, va a haber algunos cambios, pero esto se va a ver a lo largo del tiempo, no va a ser inmediato. En lo que tiene que ver con esa conformación y los temas que comienzan ahora a abordarse de otra manera, con esta institucionalización que se logra a partir de la votación del Senado. ¿Hay otra temática? ¿Va a haber otra manera de abordar los temas también? Sí, creo que sí, por la importancia mismo. Vamos a tener participación en el Congreso de Intendentes, vamos a tener más participación activa, y no solo activa, sino que con votos, digo yo. Y bueno, esto acá va a transformar el Congreso en sí, el Congreso Nacional de Ediles y la Comisión Asesora, en algo, no puedo decirte, no puedo decir legal, pero sí ahora con fundamentos y con voz y voto.